Diputado, quería hacer una pregunta a la senadora Kenia López-Rabadán. Con gusto, Presidenta. Muchas gracias. Diputado, hablando de manzanitas, porque se ve que aquí les gustan muchísimo los visuales. Hablando de manzanitas, le pregunto yo, ¿no cree usted que las manzanas de morena están podridas? Están podridas por el veneno del narco, ese narcotráfico con el que han hecho una brutal, terrible e inhumana alianza. No cree usted con manzanitas para decirle a Morena y a sus aliados, ya párenle, están generando una brutal inseguridad. ¿Cree usted, señor diputado, que esa alianza brutalmente nefasta, no solamente ilegal, sino además antiética, pone en riesgo el presente y el futuro de este país? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!